El hombre ha logrado arrebatarle lo indomable a la Sierra Madre Occidental, reviste su alma con acero, concreto, sudor y voluntades bérreas. Se apoderó de una parte de sus secretos, interpretó sus laberintos de roca, vegetación y acantilados con relieves caprichosos que encierran miles de años de historia natural, pero que la necesidad del hombre por comunicarse y acortar distancias para el progreso le han llevado a recurrir a su ingenio, a la tecnología y a la paciencia para emprender obras hechas por míticos titanes. Pero no, es el esfuerzo, la nueva ingeniería moderna y varios años de trabajo constante de hombres y mujeres para realizar la supercarretera Durango-Mazatlán y el puente El Baluarte. Tenemos 13 puentes de más de 100 metros, estos los llamamos puentes especiales. Aquí no está incluido el puente Baluarte, porque ese obviamente, para que ustedes puedan saber, se construyó, cuando está en la mitad de Durango y la mitad de Sinaloa, lo construyó el centro de Sinaloa, por eso no lo contabilizamos nosotros. Pero en el lado de Durango tenemos estos 13 puentes, de los cuales terminados ya tenemos 10, nos faltan 3 de estos 3, 2 se terminan en este mes de agosto y el último que es el platanito que luego veremos, este se estará terminando para el mes de octubre. Este es el que nos está llevando a la ruta crítica, este es el final de todo el proyecto, este puente. Un total de 11 túneles y 4 puentes en menos de 13 kilómetros a partir del túnel Frijolar Nuevo, donde la obra siguiente, Picachos y Papayitos, reviste el punto crítico de la obra. Recientes derrumbes afectaron los túneles Picachos 1, con toneladas de piedra y lodo, así como pino gordo, con un desprendimiento de tierra y de rocas que cayeron sobre la estructura que resguarda la entrada sin mayor consecuencia por el lado del portal de Mazatlán. Pero la obra será concluida a finales de octubre y entregada hasta noviembre. Por el lado de los túneles, tenemos 24 en el estado de Durango, son 61 en total, 37 por lado de Sinaloa, tenemos al momento terminados 14. Tres están en pavimentación, lo que es la loza de piso, donde podamos circular en el concreto. Cabe mencionar que todos los puentes son de concreto, pero el revestimiento es de asfalto y todos los túneles en el pavimento es de concreto hidráulico. Entonces, en este momento se están terminando tres en lo que es la pavimentación de concreto hidráulico y tenemos siete más que están ya todos abiertos, todos conectados y estamos en el proceso del revestimiento, de lo que es la parte del concreto, lo que es la clave. Y posteriormente, cuando terminemos, iremos haciendo lo que es la loza de concreto. El más largo que tenemos, que lo acabamos de terminar en esta semana pasada ya totalmente, es el Tortuga Nuevo. Este es de 829 metros. De él, con ese hay cuatro más que se les llaman túneles inteligentes. Los túneles inteligentes son aquellos de más de 400 metros de longitud. Todos los túneles irán iluminados, todos absolutamente. Sin embargo, estos cinco, que son inteligentes, además de la iluminación, tienen otros dispositivos de seguridad y ventilación. Estos, obviamente, por la longitud hay que ir sacando de acuerdo a los índices que tenemos de contaminación o de gases que pudiera haber, se tiene la ventilación para uno o el otro sentido, dependiendo el sensor, cómo uno lo identifica. Además de que tendrán de seguridad, teléfonos, algunos dependiendo de la longitud. Una pausa en el camino es necesaria para entender la entramada de excavaciones y trazos complicados, entre peraltes, dobelas, asfaltos, terraplenes y terrenos indomables que ceden a la voluntad de la tecnología, sobre una sierra inestable y rebelde que opone resistencia a cada centímetro que cede y el hombre le gana. La explicación que da el ingeniero Sandoval Dweck es completa. Solo por cada kilómetro de obra construida, fue necesario construir cuatro de caminos de acceso, casi el equivalente a construir las calles de la capital del estado. Lo bueno de las lluvias para la supercarretera fue que en los casos de los 13 túneles, permitió verificar si había o no filtraciones y checar los escurrimientos, pero en otros casos, como el túnel Picachos 1, se deslabó una gran parte del cerro ya asegurado y recubierto con malla, afectando la salida denominada como pico de flauta, por la forma que conserva para seguridad de la superficie de rodamiento. En este proceso se tomó poco más de 24 horas para retirar todo el material. Ustedes pueden alcanzar a ver un color distinto de lo que es la parte izquierda a la parte central. Esa parte fue la que ya teniendo el pico de flauta, la parte de entrada, se vino abajo toda esa roca, toda esa roca impresionante y dejó ese hueco y fue esto lo que nos atrasó 6 meses el proyecto. ¿Por qué? Porque tuvimos obviamente que desmantelar toda la roca, tuvimos que tuturarla y luego anclar todas esas anchas que ustedes vieron dentro de los túneles en los otros lados. Las otras son de 6 metros, estas son de 35 metros, pero además, obviamente están inyectadas. Esto quiere decir que además de que tienen una fuerza, un tirón, además tienen una mezcla para poderla hacerla más reducida por dentro. Ya teniendo esto y teniendo toda la precaución, se vino excavando del otro lado hacia acá, pero necesitábamos que el puente terminara para poder hacer las detonaciones, por eso no pudimos avanzar. Originalmente estábamos empezando de aquí para allá, pero por ese caído tuvimos que hacerlo por el otro lado. Entonces, eso nos desfasó 6 meses el proyecto. ¿Para cuándo estaba programado? Y todo el proyecto estaba terminado por la parte de Durango para acabar en febrero, pero por estos 6 meses nos prolongó 6 meses más. Pero luego ya adentro, pues también hemos tenido que tener el cuidado y que nos ha dedicado para poder ya estar listos a finales de octubre para inaugurar en noviembre. Ahora, va a ser impresionante, ustedes pueden ver algunas fotos que pudieron sacar desde allá, pero cuando ustedes vengan aquí y de repente salgan, lo primero que van a ver son los tirantes del puente de Baluarte. Esta es la magna obra del puente del Baluarte, uno de los principales récord guinés en puentes atirantados. Aquí es donde concluyen los más de 150 kilómetros de la supercarretera Durango a Mazatlán. El próximo mes de octubre quedará concluida, o al menos será inaugurada. Faltan algunos detalles, pero esta es una gran obra, una obra de riesgos, una obra de retos y una obra con un costo superior a los 25 mil millones de pesos. La obra más cara en la historia de la construcción y en la historia de México. Para Victoria Durango reportó José Lorenzo Fuentes, en la cámara Gustavo Magallanes, en la lente fotográfica Fermín. La obra más cara en la historia de México. La obra más cara en la historia de México.